Entre todas las presentaciones que hay de pollo frito, una de las mejores sin duda son las tiras de pollo frito, o bien como los llama Kentucky, las que tiras. Tiritas de pechuga de pollo, fritas, crujientes por fuera, pero sabes por dentro, el día de hoy te voy a estar mostrando como tú, en tu cocina y de forma muy sencilla, puedes prepararlas desde cero. Y después de una vuelta muy muy rápida al Kentucky, aquí tenemos sus famosas que tiras de pollo, las cuales, pues como lo dice el nombre, son tiras de pollo, vamos a probarlas para ver qué tal. Pues, ¿qué te puedo decir? El pollo está bien sazonado, tiene un buen nivel de crujiente, entiendo por qué son las favoritas de muchas estas que tiras, sin embargo, el día de hoy estoy seguro que aquí, en nuestra casa, en nuestras cocinas y de forma muy sencilla, podemos hacer un pollo más jugoso, más crujiente y más delicioso. Entonces, ¡acompáñame! Y comenzamos nuestra receta con 3 pechugas de pollo sin hueso y sin piel. De estas pechugas estarán saliendo unas 12 a 14 tiras de pollo, los cuales son buenas para 2 a 3 personas. El primer paso que haremos para prepararlas que tiras es, pues, hacer tiras de estas pechugas. Para hacer las tiras, simplemente cortas las pechugas a lo largo en secciones gruesas. No tienes que ser muy preciso en el corte, pero sí procura intentar que todas quedan más o menos del mismo tamaño para que tengan el mismo tiempo de cocción en el aceite. Ya con todas las pechugas rebanadas en tiras, llega el momento de sazonarlas con una cantidad al gusto de sal de mesa. Un consejo muy importante a la hora de sazonar pollo es que le demos tiempo que lo dejemos reposar, por ejemplo, dentro del refrigerador por una media hora o un poco más de tiempo para que la sal pueda penetrar en las tiras de pollo. En lo que reposa estaremos preparando el marinado. Dentro de un tazón de buen tamaño, comienza por verter una taza y media de yogurt griego natural sin endulzantes y sin azúcar. Añadimos un cuarto de taza de leche y a este yogurt le agregaremos media cucharadita de chile cascabel molido o bien pimientón molido, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de eneldo, media cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de cilantro, media cucharadita de sal de mesa y por último una cucharadita de azúcar morena para balancear el sabor. Mezclamos ahora todo muy muy bien e incorporamos para que quede así un marinado que si no lo has probado, te aseguro que le va a dar sabor muy especial y muy rico a cualquier pollo que hagas. De hecho, una forma de saber que te quedó bueno el marinado es probándolo. Claro, solamente pruébalo antes de echar el pollo crudo en el marinado. Ya con eso hecho, regresan las tiras de pollo a esta ecuación y continuamos por echarlas dentro del tazón con el marinado. Con nuestras manos limpias, vamos a empujar el pollo hacia el fondo, y buscaremos que todo quede bien cubierto. Lo preferible es que esto se quede al menos una hora marinando en el refrigerador. En lo que esperamos ese tiempo, este es un excelente momento para preparar un puré de papa. Comienza por tomar medio kilo de papa blanca o bien papa Yukon Gold. Puedes pelarlas si gustas, yo lo voy a hacer un poquito más adelante después de hervirlas. Las partimos por la mitad. Las echaré a una olla con agua hirviendo que tiene un poco de sal, por un periodo de unos 15 a 20 minutos, o bien hasta que las papas estén suaves, las podamos picar con un tenedor y que el tenedor pueda entrar suave en la papa. Ya con eso hecho, las pasamos a un sartén, en donde usando un aplastador para papas, pues como el nombre lo dice, las vamos a aplastar. Ya con todo esto aplastado, te voy a enseñar la clave para darle mucha cremosidad y suavidad al puré, lo cual es mantequilla, abundante mantequilla. Así es, agregando mantequilla poco a poco en cubitos, vamos a ir haciendo esto y mezclándolo con el puré para que vaya agarrando la consistencia deseada. Otro ingrediente muy bueno para darle todavía más cremosidad es usar un poco de yogur griego natural. Con un par de cucharadas, integramos y así de fácil y sencillo, tenemos un puré de papa muy bueno para acompañar nuestras que tiras. Antes de regresar al pollo, debes saber que uno de los elementos más importantes a la hora de hacer pollo frito, para dejarlo muy delicioso, es el enharinado del pollo. Un secreto bien sabido de la industria, es que el pollo frito de KFC, tiene una receta secreta, con una mezcla de 11 especias, que la cual al ponerse la harina, le da muchísimo sabor. Para esta harina, yo estaré usando un poco de pimienta negra molida, cilantro molido, pimientón molido, cebolla en polvo, eneldo, tomillo, sal y azúcar. Revolvemos e incorporamos, y así tenemos lista nuestra harina. Para freír esas tiras de pollo, no es necesario llenar una olla muy grande con aceite. Una ventaja de hacer tiras de este tipo de pollo, es que con llenar tan solo un sartén hasta la mitad de aceite es más que suficiente. Calentamos a flama baja, por unos 8 minutos aproximadamente, para que el aceite agarre temperatura. En lo que esperamos a que se caliente el aceite, estaremos preparando una salsa honey barbecue. Para hacerla, dentro de un recipiente, dejamos caer una cucharada de catsup, una cucharadita de mostaza, una cucharadita de salsa inglesa, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de pimientón molido, media cucharadita de sal y una cucharadita de miel de abeja. Mezclamos, lo echamos a un sartén y lo guisamos por 3 minutos, y así quedará lista nuestra salsa. Llega ahora el momento de freír el pollo. Un tip que recomiendo mucho, es echar un par de cucharadas de marinado, directo sobre la harina. Esto hará que se hagan grumos en la harina, y esto al enharinar el pollo, lo va a dejar con una textura todavía más crujiente después de freírlo. Pasamos ahora si las tiras de pollo, directo del marinado hacia la harina. Para evitar hacer un batidero a la hora de enharinar, usa una mano para transferir el pollo marinado hacia la harina, y la otra mano que está limpia, usala para enharinar. En lo que preparo el pollo por cierto, y si te está gustando este video, te invito a que me puedas regalar un like, dejar algún comentario y de pasada suscribirte a mi canal. Presiona con fuerza, para que la harina quede bien impregnada en el pollo. Y ahora si, llega el momento de freír. Dejamos caer las tiras una tras otra en el aceite, y vamos a estar friendo por aproximadamente unos 8 a 9 minutos a flamo media, volteando cuando veas que las tiras están a la mitad de su proceso. Otro indicador de que este pollo crujiente está listo, es cuando veas el característico color café doradito del pollo frito. Colocamos las tiras de pollo ahora sobre un rack de enfriamiento para dejarlas escurrir. Y ahora si Rodo, ¿estoy listo para disfrutar? Pues si, pero espera, porque todavía no. Un último paso, es opcional, tranquilo, pero que si te recomiendo bastante, es que una vez que el pollo esté frito, lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos, y lo vamos a volver a echar al aceite caliente por unos 2 minutos adicionales. La segunda freída, en resumen, hará que el pollo quede todavía más crujiente. ¿Por qué Rodo? Son por motivos un poquito científicos, tú confía en mí y échalo a freír una segunda vez. Ya con eso hecho, y junto con el puré de papa y un par de aderezos de tu preferencia, estamos listos para disfrutar de estas que tiras de pollo al estilo KFC. Y listo amigos, con eso ya está listo este pollito frito. Vamos a probarlo para ver qué tal está. Y claro, lo podemos probar con los aderezos que hicimos hace un momento. Está buenísimo. Claro, también tenemos que probar el buenísimo puré de papa. Ya que te aprendes el proceso definitivo, es muy fácil preparar estas tiritas de pollo frito y te quedan mucho más crujientes, mucho más sabrosas que las que puedes encontrar en cadenas de comida rápida o en Ketoki. Cuando tengas la oportunidad, haz la prueba, aviéntatelas y estoy seguro que vas a sorprender amigos o familiares. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué receta te gustaría ver en la próxima? También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocina Universal. Dale click ahí en la campanita y así vas a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Estas fueron las Ketiras, estilo Kentoki, pero hecho en casa, en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima.